Auxilio, queremos hacer una denuncia. Nuestra humana dice que todos los destrozos que pasan en esta casa es culpa de nosotros. Miren, ahí en la esquina de esa puerta le falta un cacho. Pues de cemento dice que nosotros no lo comimos. Pero nosotros lo que hicimos fue darle un toque rústico así como que para que se vea más moderno. Porque nosotros no comemos cemento. Nosotros nada más le mordimos ahí y le quisimos dar un toque así de decoración bonito y no, no lo agradece. Aquí andamos ayudándole a poner una lona que anda poniendo y tampoco está contenta. O sea, de todos los destrozos que pasan en esta casa, dice que somos nosotros. Pero no, miren, nosotros solo queremos ayudar, miren. Aquí andamos ayudándole a poner la sombrita que nos anda poniendo. Pero pues por todo se enoja.